en Minacongo Bien compañeros, buenos días vea, esta hermosa mañana me encuentro acá en Hugo Scar esto es Hugo Scar en la vía a Sayahucí, Cuenca, Ecuador, compañeros y vamos a tener el gusto de saludarle a este gran emprendedor miren, ahí está, así es la gente emprendedora, no ve tiempos ni límites, sino el éxito, miren, ahí está el maestro el propietario, el gerente de Hugo Scar oiga mi maestro, buenos días y que está haciendo ahí compañero cambio de una manzana ah ya, listo vean, está realizando el cambio de la manzana del eje del vehículo pero después de la intervención queda flaman, verdad, que lindo ahí están, vean, nuestros artesanos emprendedores son excelentes, y eso es la garantía de Hugo Scar acá en Cuenca, Ecuador compañeros, ahí está trabajando el maestro y para mí, un placer proyectarle a este gran emprendedor sabe hacer las cosas y lo hace de la manera excelente garantizada bueno compañeros vengan cuando tengan necesidad del mantenimiento de un vehículo vengan a Hugo Scar compañeros acá en Sallausim, Cuenca, Ecuador y van a llevarse la gran oportunidad de llevarse un trabajo excelente Hugo Scar compañeros servicio automotriz reparación mantenimiento y chequeo de motor caja, corona dirección frenos suspensión transmisión cambios de aceite servicio de inyección y carburador el teléfono el 0984-197-808 compañeros bienvenidas todas las marcas Ford, Isuso, Chevrolet, Suzuki, Toyota, GM, Nissan, Mazda, Hyundai todas las mafías todas las marcas son bienvenidas acá a Hugo Scar compañeros el teléfono es el 0984-197808 el éxito y van a ver ustedes que todos los trabajos que se hace acá en Hugo Scar son garantizados compañeros oigan mi rey le voy a decir algo pero necesito que me vea un minuto usted nació para triunfar muchas bendiciones gracias bendecido chao todo